Buenos días, el Fondo Australiano IFM abre la puerta a la caixa para diseñar de forma conjunta el futuro de Naturgy. Además, les contamos qué dice Christine Lagarde sobre los tipos de interés en la entrevista que publica hoy Expansión y Carlos Polanco, redactor de Economía de Expansión, analiza las claves de la irrupción en el escenario político español y europeo del ultra Alvise Pérez. Les hablamos además de la alianza entre Apple y OpenAI y de las malas noticias que llegan desde Argentina en relación a su mercado laboral. El Fondo Australiano IFM, que es el cuarto mayor accionista de Naturgy, ha abierto la puerta a la caixa para diseñar de forma conjunta el futuro de la compañía. Ese diseño incluye una reordenación accionarial y, eventualmente, una oferta pública de adquisición conjunta. Así lo aseguran fuentes del sector energético. IFM estaría dispuesto a diseñar un plan B para Naturgy tras la espantada del grupo de Emiratos Árabes TACA, que ayer mismo dio por terminadas sin éxito las negociaciones con la caixa CVC y GIP para lanzar una OPA sobre el 100% de la energética española. Hoy Expansión publica una entrevista con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Asegura que el ciclo de política monetaria restrictiva no ha terminado y que los tipos de interés podrían no seguir una senda lineal descendente. Subra y a Lagarde que sus decisiones las van a dictar los datos. Ella sigue inmersa en una dura batalla contra la inflación. Pese a que la mejoría en el crecimiento de los precios le ha permitido bajar los tipos de interés por primera vez en ocho años, desde las altas cotas a las que los situó en 2023, la presidenta del BCE se niega a cantar victoria todavía. Hoy analizamos la sorpresa de estas elecciones europeas. La irrupción en el Parlamento Europeo, con tres escaños, de la formación de ultraderecha Se Acabó la Fiesta, una plataforma sin programa electoral que lidera Alvise Pérez, un conocido divulgador de bulos con tres condenas a sus espaldas, que ha logrado más de 800.000 votos. Carlos Polanco, redactor de Economía de Expansión, buenos días. ¿Cuáles son las propuestas de Alvise? Buenos días, Amaya. Hay un paralelismo entre Podemos y Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise que acaba de conseguir tres diputados en el Parlamento Europeo. Partiendo de polos ideológicamente opuestos, tanto Podemos hace 10 años como Alvise ahora han sabido localizar y apelar a un numeroso grupo de descontentos para alcanzar la relevancia política. El mérito de Alvise ha sido hacerlo cuando es un relativo desconocido en el panorama político español y para conseguirlo ha sabido usar como nadie su canal de Telegram, en el que ha compartido con sus seguidores sus propuestas de cohorte más ultra. Desde ahora, el Parlamento Europeo contará con tres representantes españoles que defienden encarcelar a Pedro Sánchez, expulsar en menos de 12 meses a 350.000 inmigrantes ilegales y construir una macrocárcel para 40.000 presos donde los trabajos forzados, algo que prohíbe expresamente la Constitución, se convertirán en norma. Hoy también les contamos que el Tribunal Supremo obliga a la Administración Tributaria a abonar a las empresas intereses de demora adicionales por el aumento irregular de pagos fraccionados del impuesto de sociedades aprobado en 2016 hasta su anulación en 2020. También les hablamos de la alianza entre Apple y OpenAI que fue desvelada ayer. La compañía de la manzana llega más tarde a la inteligencia artificial, pero con la intención de convertir esta tecnología en el pilar clave de sus productos. Los dispositivos de Apple llevarán la última versión de ChatGPT. Y desde Argentina nos llegan malas noticias relacionadas con el mercado laboral. El país perdió 122.900 puestos de trabajo registrado en el primer trimestre de 2024 en un contexto de severo ajuste económico liderado por el gobierno de Javier Milei y una fuerte contracción de la actividad económica también, según difundió ayer un informe oficial. Hoy hay Consejo de Ministros con toda la resaca de las elecciones europeas y la dimisión anunciada ayer por Yolanda Díaz de todos sus cargos en sumar. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, analiza junto a los dirigentes territoriales de su partido el escenario político que se abre tras ganar las europeas al PSOE. Además, hoy el Banco de España publica su informe trimestral de la economía española que incluye la revisión de las previsiones macroeconómicas. En marzo, el Banco de España elevó el crecimiento previsto para 2024 hasta el 1,9%. Y en la bolsa, el IBEX 35 cayó ayer un 0,42%. Cerró la sesión en los 11.350 puntos. Financial Times le dedica su portada hoy a la alianza entre Apple y OpenAI y analiza también la convocatoria de elecciones para este 30 de junio en Francia. Se pregunta por qué ha decidido Emmanuel Macron asumir el riesgo de enfrentarse ahora en las urnas a Marine Le Pen. Estas han sido las principales noticias económicas, empresariales y financieras desde martes 11 de junio. Soy Amaya Ormaichea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Raquel Moreno y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las principales plataformas de podcast.